Bueno, pues continuamos en la Feria de Málaga y estamos aquí con una parejita, ¿eh? Que aquí da igual el sexo, la condición, porque el consejo... Mira, 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 se están comiendo vivos aquí en la Feria de Málaga. Me ha pegado un bocado, ¿eh? En la hora... Pídele divorcio. ¡Divorcio! ¡Una mierda, ¿no? Bueno, contadme, ¿qué peculiaridad tiene la Feria de Málaga que le diferencia con el resto? Pues, que aquí se... Que es al final del verano. Y el final del verano es el final del verano, el punto. Y no es... no es... no es en abril y al final es en mayo, ¿no? ¿Como la de Sevilla? El final del verano se va a tomar por culo. Es la mejor forma de terminar el verano. Bueno, contadme, ¿cómo lo estáis pasando en la Feria de Málaga? ¿Es la primera vez que venís en la Feria de Málaga? No, yo... La primera vez este año. ¿Contigo? ¿Contigo? Pero... Vamos a esperar. ¿Y qué pa' aquí nos sale esto? Aquí, aquí, aquí. Dándolo todo con mi amiga. Por aquí, mis compañeras de trabajo. Mira, media, arena... Dándolo todo. A ver, viene un puñado de gente por lo que vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, pintándolo de la Feria de Málaga. Oye, ¿por qué te confientes que tu amigo tenía que ser muy guarra? Mira qué guarra. ¿Por qué te lo confientes? Soy una feliz de la vida y triunfadora. Lo importante es participar, ¿no? Exactamente. Mira la cara de guarra y se ha quedado. Bueno, ¿y qué le diríamos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales? Que os vengáis ya. Que os animen a la Feria de Málaga. Que la fiesta es impresionante. Que aquí se ha gustado Kiki. Que yo he hecho amistades con gente de Tokiki. Que hay que celebrar el final del verano aquí. Pero tu novio no te deja que conozca tú más gente, ¿no? ¿Que qué? Que tu novio no te deja, ¿no? Ahí nos ponemos nosotros con todo. Pero no, a ver. Una cosa es relacionarse, otra cosa es conocer. Conocer, conocer. ¿Habéis conocido gente de otro lado? Mira, con mi amigo de aquí de Kiki, que trabaja en Madrid. Pero genial. Bueno señores, pues esto es lo que estáis viendo. Estamos escuchando música detrás porque la música la corta, pero la música sigue. Mira, mira, mira cómo está. Yo tengo una cerveza de Victoria en mitad de las patas, pero aquí sigo, ¿eh? En la Feria de Málaga, señores. Sí. Hay que darlo todo. La Feria es impresionante. Y ya sabéis que esto lo quiero decir. Esto lo quiero decir. Esto lo quiero decir. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y dadle a me gusta a todas las redes sociales. Y comentad. ¡Es Sete Martínez! Comentad aquí abajo. ¡Es Sete Martínez! Fernández. Sete Fernández. Pues ya sabéis. Sete Fernández. Suscribiros al canal. Seguimos aquí en la Feria de Málaga. ¡Mirad cómo está el ambiente!